Tanto he bebido, que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo, que estoy contigo, no Tanto he bebido, que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo, que estoy contigo, no Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomarme era comerte, para comerte Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomarme era comerte, para comerte y mientras yo Había la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Seguro está con mal que me siento no sé qué, si la ves, díganle Que estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué, si la ves, díganle Que estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Seguro está con alguien que no sé no sé qué, si la ves, díganle Pero mi mente dañó contigo y ahora el pilar no me ha conocido Bueno en mi no está hasta ese momento, perdié con te, vuelo, te bebía y goceo Un momento a comerte otra vez, tú la reina de mi abedrez Y en el carro y tú diciéndose Una vista está como te, tengo una boca y vos te he hecho Le envíe una foto y yo me respondí un video rápido con el lo que he hecho Un momento a que la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué, si la ves, díganle Aquí estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué, si la ves, díganle Aquí estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué, si la ves, díganle Aquí estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve Aquí estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella no sé qué, si la ves, díganle Aquí estoy en la disco pensando en mi bebé, te le mando a foto pero ella ni me ve